Se casa. ¿Que se casa a quién? La niña, acaba de decírmelo. ¿Cuándo? Dentro de dos meses, después de las elecciones. ¿Pero qué elecciones? ¿Qué despiste tienes, hijo? Es que no sé qué tiene que ver las elecciones con su boda. No lo sé, está en su cuarto. ¿Por qué no hablas con ella? Pues claro que voy a hablar. A ver... Pero no son muy jóvenes. Eso le he dicho yo. Pero dice que casarse no es problema de edad. Es quererse o no quererse. Casándose jóvenes es cuando se pueden equivocar. Hace falta madurez. Haber vivido un poco. Yo es que aún me acuerdo cuando le cambiaba los pañales. Oye, tampoco te pases. Bueno, voy a hablar con ella. Hoy han hecho huelga en la fábrica. ¿Huelga? ¿En tu fábrica? ¿A dónde vamos a parar, Dios mío? No sé, no sé.